Esto es Desayuno de Campeones Bienvenidos una vez más a un episodio de Desayuno de Campeones. Saludo de nueva cuenta a mis amigos Miguel y Miguel, como siempre, a mi lado derecho, a mi lado izquierdo. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días, apenas está amaneciendo. Así es, ¿y tú, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a todos allá en todos los cinco continentes y que nos escuchan allá en de las fronteras. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal el chico? Señoras y señores. Hoy amanecieron chistosos. ¿Cómo lo ves, David? El chico este. Hoy amanecieron con ganas de convivir. Me he fijado mucho que cuando empezamos el programa Miguel siempre empieza como a la vieja usanza de la radio. Al old school. Para que no se pierda esa bonita costumbre. Honrando mi generación. Exactamente. Como iniciaban en los setentas los programas. Exactamente. ¿Ustedes que tienen más años, qué periodistas les tocó escuchar? Digo, para mí en este entonces pues ya me toca el Pollo, me tocó a Osvaldo Sánchez de Analista, el Kiki Fonseca. No periodistas, antes a lo mejor había más periodistas, pero esas figuras públicas de la televisión y de la radio, ¿quiénes eran sus...? Bueno, yo de los que me acuerdo de así de súper, súper morrillo, es de Sonny el Arcón y el Mago Septién y esos güeyes. O sea, todos los que nos dicen que son las leyendas... Digo, pero ya sí poco tiempo pasó para que ya no salieran y cosas así. Ángel Fernández, sí. Para que ya no vivieran. No, Ángel Fernández, no. Para que ya no vivieran. Perdieron la voz. Un saludo a la familia del Sonny el Arcón. No, a mí me tocó, pues sí, el perro. Yo creo que el perro es como aquel que marcó la... Raúl Sarmiento y todo eso. Pero a ti te tocó todavía el perro... Sin pelo ya, ¿eh? Ya no tenía pelo. Ya no tenía pelo. Pero el perro nunca tuvo pelo. No, nació sin pelo, de hecho. No, de hecho sí. No, no, no. Hay imágenes del perro con perro. La producción va a poner una foto del perro bermudas con perro. Pero era un chuchuluco, como el de Toño. No, 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 no. No, tenía pelo. Pelo de verdad. Y era chino el güey. Era chino. ¿Era chino el pelo? Era chino de... No, no, no era chino. Esponjoso. No, grandes, grandes cronistas de la radio y de la televisión que nos tocó. Pero fíjate que eran gente más preparada que lo que ahora buscan. Eso te iba a preguntar. Buscan un poco más narrativa y diversión, que antes sí se buscaba gente más preparada. Pero, por ende, ¿ustedes consideran que era más aburrido la manera de hacer radio, la manera de hacer televisión, si lo comparas con ahora? Más tradicional. ¿Pero sí se entretenía la gente con lo que había? Claro. ¿O era solamente para informarse o cómo era ahí el juego del entretenimiento? No, era parte de las dos cosas. Pues había... Pues el estilo del perro Bermúdez nació de Ángel Fernández de uno de esos tiempos. O sea, no estaba peleado el divertirse. No, claro que sé quién es Ángel Fernández. Nunca me tocó escucharlo, obviamente. Pero yo hablo, por ejemplo, cuando... Ahorita, al rato que vamos a hablar de Juegos Olímpicos, cuando existían... No sé cuándo surgió, supongo, José Ramón Fernández, cuando empezó a llevar al Wiri Wiri y todos estos comediantes. Para hacer entretenimiento dentro del deporte. No sé si antes, en su niñez, les tocó que existiera algo similar o simplemente no existía eso. No, no, no. Claro, yo nací con el Wiri Wiri y ya yendo a Juegos Olímpicos y cosas así. Fue desde Seúl 88, o sea, eso. Ni mi visión. Sí. Ah, o sea, entonces... Tampoco es tan nuevo eso. No, no, no estoy diciendo que sea... De hecho, ya está como que pasó. Ajá, ya pasó incluso. Pero... Bueno, Televisa lo sigue haciendo. Bueno, es que sí es cierto. O sea, que eras niño... Si, Televisa abusa del recurso y dice, esto es lo que sirve y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Pero, la verdad, el tema de los comentaristas, como dices siempre, y vamos a hablar del tema del día de hoy, que es Juegos Olímpicos, los comentaristas y sobre todo las grandes televisoras jugaron un papel muy importante, ¿no? Para darle difusión a estos eventos y conocerlos como hasta hoy los conocemos, ¿no? Que llegó a ser ya un fenómeno a la escala del Mundial de Fútbol, tal vez los dos grandes eventos. Y los Juegos Olímpicos marcaban esa competencia entre las televisoras, ¿no? No sé si tú recuerdas en específico alguno, Miguel, cuando te tocaron ya Juegos Olímpicos como tal. Juegos Olímpicos que yo recuerdo, así, los primeritos son los de Atenas 2004, que ustedes ya tenían como 33 años, cada quien. Ya traíamos algunos José Ramón Fernández en ese tiempo. Sí, ya traían kilómetros. ¿Cómo? Yo ya era un José Ramón Fernández en ese tiempo. ¿Cómo? Sí, yo ya tenía un recorrido de 57 Juegos Olímpicos. ¿Se tocó 88 el primero a ti? No, el primero fue el 84. De que yo me acuerde así de ver la transmisión de algo así. O sea, 4, 8, 12, 16. Me acuerdo de la medalla de Ernesto Canto y de Raúl González en… Raúl González, ¿el del Real Madrid? No, 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 Raúl González. Es el único Raúl González que yo conozco. Ex marchista mexicano. Ah, o sea, ¿a ti te tocó cuando el vato, el nadador mexicano ganó? No, no te tocó esa. ¿Cómo es el tibio Muñoz? A Miguel le tocó el tibio Muñoz, aunque suene feo, pero le tocó el tibio. 84, pero ¿te acuerdas bien de 84? ¿Bien de inauguración? Los Ángeles. Los Ángeles. Te voy a decir los detalles que me acuerdo. Me acuerdo de la inauguración, que fue así como un evento súper tecnológico. Un astronauta… Define tecnológico. En los ochentas, ajá. Un hombre voló con un aparato de astronauta. Un rocket man. Una bomba. Ándale. Fue lo más destacado de esa ceremonia inaugural. Un astronauta de la NASA tenía un aparato y voló. Un águila, ¿no? El águila Sam, algo así, la mascota, ¿no? ¿Y era un astronauta real o era un actor o algo así? No sé si haya sido real o no, pero sí voló. O sea, era la significación de un astronauta. Y me acuerdo de actuación de mexicanos. Ernesto Canto y Raúl González, que ganaron medalla en la marcha. Es lo que me acuerdo. ¿Y tú? En el 2004. ¿Qué te acuerdas de parte de la golpe? 2004, yo me acuerdo… No, pues obviamente yo creo que ustedes también lo recordarán. El emblema en ese entonces era Ana Gabriela Guevara. Correcto. Era lo más cañón que podíamos tener en México. Me acuerdo que Ana Guevara llegaba como campeona mundial. Tenía quién sabe cuántas carreras. O sea, México se estaba fijando los fines de semana en las carreras de Ana Guevara. Yo no… Bueno, al menos en mi corta vida yo no recuerdo que alguien se fije en atletismo. Sí, no, no, no. Para nada. Para nada de ninguna manera. De la manera en que lo hacemos con Ana Guevara. Ni siquiera con los clavadistas que recientemente han surgido, que han sido grandes medallistas. Seguido, porque Ana creo que nomás dio eso. No, bueno, dio en… No, dio hasta… Ah, eso fue para americanos, ¿no? No. Dio después en 2008 en relevos. Sí, si no me equivoco. Como vuelven a darse cuenta, no somos unos cultos del tema. No, solamente estamos haciendo memoria. Pero Ana Guevara me acuerdo que era lo más cañón y que perdió la final de los 400 metros. Bueno, no perdió, ganó media de plata. Con la de Bama, ¿no? No, era una australiana. No era gringa. Ay, no, ya los perdimos completamente. No, segundo, chécalo ahí. No me acuerdo exactamente qué era, pero me acuerdo que fueron mis primeros Juegos Olímpicos y a la vez esa carrera de Ana Guevara yo creo que ha sido, después de la medalla de oro de México en fútbol, de las cosas más vibrantes que me ha tocado vivir o que me ha tocado experimentar. El famoso venganita de Kiki Garagi. ¡Venganita! Que gritaba, porque además estuvo bien cerrado ese final y se veía que Ana Guevara podía ganar. Y si mal no recuerdo, fueron los Juegos Olímpicos donde más medallas hubo de México, fuera de México. Fíjate que yo me acuerdo así de atletas mexicanos en esos Juegos Olímpicos, creo que nada más de Ana Guevara me acuerdo. ¿Quién andaba por ahí también? ¿No fue la vez de la lloradera de Rosique? No, esa fue 2008. Ah, entonces es la de 2008. Rosario Espinoza, Guillermo... Ah, sí. Esa es la que yo digo, la de la mejor actuación de mexicanos. ¿Memo Hernández? ¿Memo Hernández? Sí, esos fueron los de taekwondo que dieron en 2000... Una fue bronce, la otra fue plata. Plata. Y este fue 2004. No, María del Rosario no fue oro. Pero esa creo que fue en Beijing en 2008, ¿no? Sí, a ver, en Beijing 2008 ganó oro, María del Rosario ganó oro, Memo no me acuerdo cuál es su apellido, que eran de taekwondo y además por ahí hubo alguna otra medallita. Y Iridia Salazar ganó en 2004 medalla de bronce, en este 2004 que es el que tú recuerdas. Que es el de Atenas, exactamente. Es correcto. Y sí, no, ya después ese 2008 fueron los de Rosique diciendo, los jugadores se entrenan y no tienen que comer y se esfuerzan desde que son chiquitos. Entonces tú, Miguel, ni idea ni pe idea del Dream Team. Ah, no, sí tengo toda la idea del Dream Team. Obviamente no me tocó verlo en vivo, pero... No, en vivo ni yo. No, o sea, no en vivo de que en Barcelona. Pero en el momento, pues obviamente yo ni siquiera había nacido. Pero conozco al Dream Team, conozco de qué se trata esto. Y pues yo creo que ha sido, no sé qué les ha tocado ver a ustedes, pero yo creo que ha sido lo más espectacular. Bueno, sí, por supuesto. Michael Phelps. Digamos de historia olímpica que yo haya visto. El Dream Team. El Dream Team. Digo, ¿qué tal ha pasado en el año 92? Sí, el Dream Team era un fenómeno. De lo más espectacular que se ha podido vivir en Juegos Olímpicos, creo yo. Arrasador. Los Juegos sí eran unas palizas, pero la verdad es que te divertías muchísimo con las jugadas de fantasía y todo eso que hacían. Hay una anécdota, aunque esta no sea la anécdota, sobre el Dream Team que tuvo un juego de preparación, me parece que contra un equipo colegial de Estados Unidos. Hay incluso un video donde hay jugadores o exjugadores de ese Dream Team narrando lo sucedido. Un juego a puerta cerrada, sin entrada a los medios, donde el Dream Team pierde un juego. Ya ves, este equipo, el equipo más invencible de la historia, que tiene ese mote que todos recordamos, algo mítico, pierde un juego de preparación contra un equipo colegial. O, sí, no, contra un equipo colegial o contra un equipo de segundo pelo, lo pierden a puerta cerrada y decían que entre las cosas que narraban los jugadores era que despuesito de que se acabe el juego, dejan entrar a la prensa, como les, como sucede a lo mejor en los entrenamientos, dejan entrar a la prensa después del juego y que las caras desencajadas de los jugadores, pues fueron las que se, las que lograron ver las personas en la prensa, lograron notar, digamos, como este, qué rollo, qué acaba de pasar, acabamos de perder contra un equipo X. Y el entrenador de ese entonces, lo que decían que hizo fue, que sentó a muchos de los titulares y como que les quiso dar una lección a ese equipo de que no eran... Lo hizo a propósito para que perdieran a propósito. Ajá, o sea, empezaron a perder, perder, y como que el entrenador lo dejó, lo dejó, no metió, estaba sentado Michael Jordan, estaba sentado algunas de las estrellas que no volvió a meter al juego o que, digamos, que no apretó, como con esta idea de darles una lección. Digo, no sabemos la historia del 100%, no estuvimos ahí, pero existe esta manchita, digamos, en la historia de este Dream Team que todos creíamos invencible. Invencible, menos los equipos... Chuck Daly era el coach, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo bien de ese dato. Y Tonic Williams, les dije que era de Bahamas, fue la que le ganó el oro a Ana Guevara. Tonic Williams, sí es cierto. Es de Bahamas. Y del bronce, nadie se acuerda quién ganó bronce. Una rusa. Una rusa. Se llamaba Natalia... Natalia Azkarnaktson. Era rusa, es rusa. Natalia Azkarnaktson. Sí, y parte de los Juegos Olímpicos que a todo mundo le llama la atención, más allá de, obviamente, de ver las competencias, es el tema de los pebeteros. ¿Cuál es el pebetero que más se acuerdan? Este, que les dice, ah, mira, este estuvo muy divertido, este me llamó la atención, este fue mucho... Entre pebeteros e inauguraciones, ¿no? Que yo creo que van también de la mano. Sí, porque empieza y es como el momento... La entrada ahí es otro detalle de Barcelona 92. Muchísima gente, expertos y... El truqueado. Marcan, como Barcelona 92, la ruptura entre los... Los Juegos Olímpicos convencionales o la ceremonia convencional al tratar de innovar y de hacer... ¿No te acuerdas de cómo se prendió aquel pebetero? No me acuerdo, pero yo creo que te estás refiriendo a, digamos, ese parteaguas entre que se prendía el pebetero con una antorcha... Exactamente. Tal cual. A buscar formas innovadoras. Ah, que ya nada más levantaba la antorcha, ¡fum! Mágicamente salía una pichana espacial y le echaba fuego al... Sí, en el 92 fue con un arco desde... Desde la media... Ah, sí, claro. Sí, sí, lo he visto. Avienta la ruptura de vetero y dicen los expertos que la parábola y no sé qué más, que estaba truqueado, que por si no llegaba o si se pasaba algo así, que no caía algo. Y de hecho, después salió una versión de que un señor que andaba vendiendo tacos afuera tenía un puestecito ahí en Barcelona y que le cansó así a perforar en la parte de las asentaderas. Tacos en Barcelona. Tacos en Barcelona, porque era un mexicano. Que vaps, que vaps. No, eran tacos. Era un mexicano que vendía tacos allá y como que en eso se agachó a sacar servilletas y téngale que le encajan la flecha con el pebetero. Digo, es una versión que se maneja, pero no seguro. Pero no está confirmada, ¿verdad? No, no está confirmada. Igual que la de los colegiales que le ganaron a... No, esa creo que sí está un poquito más confirmada que la del señor que vendía tacos. ¿Cuál fue la inauguración que más recuerdas? Bueno, la primera, te digo, fue Atenas. Y la que yo creo que... Híjole, es que estoy entre... Digo, no es como que haya vivido 77 Juegos Olímpicos como José Ramón o como Miguel. Pero estoy entre la de Beijing, de lo espectacular que fue, pero también la de Londres me gustó mucho. Y además en Londres tocó Paul McCartney y eso para mí fue como guau. Y fue todo un escenario, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. La reina se prestó para el evento y saltó de un helicóptero. Obviamente no saltó la reina de un helicóptero. No, no, pero eso apareció en la... Sí. En la película. Es que hicieron como una especie de película de James Bond. Creo que sí, sí es mi favorita. Como ceremonia completa creo que Beijing no tiene compasión. Beijing es la que entró caminando así... Sí, que caminó por todo el nido de pájaro. Sí, pues fue algo particular y las presentaciones que hubo también. Digo, esas yo las vi a la mitad porque tenía un ojo así, porque era bien temprano, ¿se acuerdan? Estabas dormidos ya. No, estaba ahí todo lagañoso porque fue muy, muy temprano esa ceremonia. Bueno, para nosotros, obviamente en Beijing ya era de noche. Pero sí me acuerdo que fue una diferencia de horario, al menos la más fuerte que ha tocado. Sí, que eran a las 2, 3 de la mañana. De hecho, ¿ahí gana Soraya? No, hombre. No, Soraya. Sí, Sidney. Sí, Soraya ganó 8 años antes. Que también te tocaban las medallas de madrugada. Yo creo que Sidney es peor que China porque Sidney todavía está más para allá. Tocaban las de madrugada. Esa sí me acuerdo que fue como 5, 6 de la mañana que se das cuenta. Ah, caray, ¿cómo que ganó? Alterofilia. Ajá, yo me acuerdo muy precisamente de esa medalla porque por alguna extraña razón dejé la tele prendida toda la noche y me despertaron los gritos del narrador que estaba, México, medalla de oro, alterofilia. Así me volví a quedar dormido y quién sabe qué soñé. Y al otro día ya vi que... Tal cual estás narrando tú esa experiencia de Soraya, a mí me pasó con lo de Rosique en China. Yo estaba dormido en una estancia, en un sillón. ¿Una estancia infantil? No, no, no. Ah, no. No era tan... Bueno, sí era muy infante, pero no tanto como para una estancia infantil. Estaba dormido en una estancia, en un sillón y me quedé dormido viendo la tele y me despertaron gritos de Rosique en este caso. Y llanto de... ¡María! ¡María! Y así fue como me desperté y me di cuenta que habían ganado medalla de oro. Espero no haberlos dejado solo. Pero esa fue la de Chayito. No, ¿cuál Chayito? Ah, Rosario. Es que también le decía, es que también le decía, sí, le decía así el güey. Es que yo me acuerdo que había una Chayito, una corredora, que tenía como 173 años. ¿Sí se acuerdan de Chayito? Era una señora como taromarita, como así. No, 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 no. Era del Estado, era del Estado de México. Y era vocera, ¿no? Era, este, vendía periódicos. Era vocera. Pues no sé qué era. Era vocera. Era una señora que sí tenía como 200 años y corría todavía. Corría y corría, y Doña Chayito era. Era Doña Chayito. Sí, era Doña Chayito. Y creo que sigue viva todavía Doña Chayito. Sí. No, no. Bueno, no, ya no. Ya era serio, mucho. Ya sé. En paz, descansé Doña Chayito, pero me acordé de ese gran ejemplo que tuvimos de atleta. Que fue Doña Chayito. Entonces fue para ti el más espectacular, el de Londres 2012. Sí, creo que, digo, como te digo, no ha habido mucho. Pero, pues fue un show, digamos, un poquito ya más de estos tiempos. Se hizo presente mucho el uso de la tecnología, el uso de este recurso que fue el hacer una especie de cortometraje con James Bond, con Daniel Craig y con la reina. Exacto. Salió Mr. Bean. También salió Mr. Bean. También salió Mr. Bean y sale cantando, tocando el piano. Ajá. Y estuvo muy bueno eso. Y que, bueno, todos esperaban, a lo mejor una gran inauguración por parte de Londres, con toda esta tecnología que existe. Pero a la vez, la frialdad, digamos, del inglés, no sabíamos por dónde, no hay que esperar. Y nos la rompen desde un inicio con esta actuación de la reina que dicen ustedes que brinca un helicóptero. Parece que brinca un helicóptero. Y que para... Creo que estamos por ver la más espectacular, la que para mí va a romper otra época. La Tokio, yo espero... Japón, Tokio va a ser aquí un tema de... Va a mostrar lo que es el músculo en temas de tecnología, en temas de todo, ¿no? Digo, si con el paso de esta feta que hicieron en Río, este... Exacto. Ya fue algo increíble. Al presentar a Mario Bros como el host... Mario Bros, ¿no? Se mete en un túnel y sale y le da la gorrita al primer ministro. Exacto. Sí, sí, la pura clausura de los juegos anteriores ya te dio, te dejó un sabor de boca de lo que va a venir con Tokio, que creo que sí va a ser de lo más espectacular que hemos visto. Ahora sí que vienen con Tokio. Y se burlan de mi chistes, carnal, no manches. Ah, pero en ese tema también hay que ver el tema de la evolución de este coronavirus, ¿no? Un tema que sí tienen que estar pendientes, igual falta mucho, pero es un tema que sí habrá que estar pendiente y no sé si... Y yo creo que ahorita el Comité Olímpico sí está... Sí, preocupado. Sí, yo digo, no soy ni el secretario de Salud ni mucho menos, pero yo creo que obviamente todos los focos de alerta ya de por sí en una justa de este calibre como son los Juegos Olímpicos, creo que vives con un estrés y al día de todo lo que pueda ocurrir y tener presente algo tan delicado como una pandemia mundial que está siendo el coronavirus, obviamente ahorita no quiero ser el organizador de los Juegos Olímpicos. Creo que el evento está en una de las mejores manos. Creo que Japón sería uno de los países que se podría blindar mejor para este tipo de situaciones y para poder cuidar este evento. No sé, a veces suele pasar que hay países tanto mundialistas como que van a recibir Juegos Olímpicos que tenemos muchas dudas. A veces no terminan ni las sedes, mucho menos el cuidar un aspecto de salud como este. Pero creo que Japón está en buenas manos el evento, creo, para tratar de evitar esta situación. Sí, exactamente. Al menos creo que a pesar de todo lo que pueda venir, si hay un país, como dices tú, que puede con esto, que puede con este o que está mejor calificado o acreditado para lograr superar cualquier obstáculo que se presente de este tipo, pues es Japón. Y malo que estuviera, no sé, en Brasil o que pasara así algo como lo que pasó en el Mundial, que ni pandemia ni nada, pero pues ya ves que ni los estadios acabaron de construir. Sí, acá yo creo que Japón no va a tener problema ni entregar ni infraestructura todo, en darle garantías a los atletas dentro de lo deportivo, en la salud y que en un tema de inauguración y de, y de este, y de un tema de, pues ahora sí que el show como tal van a, van a cumplir y si van a marcar ahí una, una, una pauta que se la van a dejar ahí a, ¿qué sigue? ¿Los Ángeles? Los Ángeles. Los Ángeles 2026. No, 2024. Perdón. 2024 y 2028 es este, París, ¿no? Exactamente. Que ahí ya dicen que se van a acabar también. No, es París 2024. Ah, sí, Los Ángeles 2028. Sí, es cierto. Los Ángeles 2028. Ah, primero a París. Sí, sí, sí. Ok. Ah, bueno, entonces vienen tres sedes con, otra vez con Tokio. Con Tokio, porque, bueno, de, de lo que se vivió antes fue, eh, Río de Janeiro. Río que, ah, es que también haberle dado dos eventos así seguidos. Que casi ni me río, eh, con esos Juegos Olímpicos, porque sí. Y venían de un mundial que tampoco. Sí. O sea, Brasil quedó. Sí, Brasil. Brasil lo que hizo fue como dejar la vara muy abajo para que el que llegara. Exacto. Iba a ser así unos super, unos super Juegos. Y viene Tokio, nada más y nada menos. Tokio es el, el que. Y, y como dijimos, llegó a rescatar esa clausura Tokio haciendo esa maravilla de, de clausura. Porque también creo que la inauguración pasó de, de noche, ¿no? No, yo no me acuerdo qué pasó. Oye, fue una, una, larguísima, ¿no? La inauguración Brasil. La, la, esta, Giselle, o no me acuerdo cuál modelo. Y salió caminando a media a media. ¿No cantó Shakira? No, ahí no. No. Porque Shakira canta en todos lados. No, Pitbull, güey. Ah, Pitbull. Y se me hace que Pitbull cantó en los Juegos Olímpicos. Sí, cantó Pitbull, ya sé por qué no me acuerdo de esa inauguración. Abusando del recurso de la samba. Vamos a poner samba y tamborcitos. Sí, exacto. Sí, en su marca, listo, samba. Antes de los, de los carreras y todo ese rollo. Entonces, sí, creo que Brasil no. Y en temas deportivos, ¿cómo creen que le vaya a México? Pues no sé. Porque ya, creo que. Lo de entrada, el femenil ya no va. Ya ni el lana. En el fútbol, el femenil ya no va. No, 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 no. ¿Cómo que el preolímpico ganó a Estados Unidos, pero a quién le ganó? A Canadá. Entonces, califican. En el femenil. Califican Canadá y Estados Unidos. Pero México nunca califica al olímpico femenil, ¿no? Pero no, según yo andaba cerca, el pasado sí, ¿no? En Brasil sí fue. ¿Sí fue? Sí. ¿Y cómo le fue? ¿Estaba esta Marigol? Marigol, sí, Marigol. Sí, Marigol. Toda la vida. Toda jugada Marigol, ¿verdad? Marigol ya lleva como... No, ya ahorita ya es parte del cuerpo técnico. Y esta Corral también estuvo. Charlín. Sí, Charlín. Que ahora no estuvo y por eso están criticando de que por eso no se llegó al... Y Normita Palafox y compañía no son nivel selección. Están verdes, están verdes. Están verdes todavía. Todavía les falta. Sí, porque yo como Marigol, pues desde que yo tengo memoria, ya lleva como unos 20 ciclos olímpicos. No, pero ahorita ya no va. Digo, ya llevo. Uh, llevo. Tuvo. Difícil que México, ¿creen que México repita la de oro como en Londres? No, no, no. ¿Ya no va a pasar eso? Bueno, bueno, bueno. Que también cuando llegó Londres nadie les daba tres cacahuates. Que no, que no van a sacar medalla, que es imposible, no sé qué. Y logró la medalla. Ah, es muy complicado, es muy complicado. Era muy complicado siempre. Digo, ahorita ya también lo veo más complicado. Yo ahora lo veo peor. Aparte, ¿sabes qué? Es casi imposible que saquen. No, y ese equipo trae una energía muy especial, creo yo. Ganaron las esperanzas de Tulón y venían bien embalados. Venían del escándalo de Quito, ¿no? Sí, sí. El de Copa América. Pero ellos como selección, ese grupo. Pues muchos de ellos, porque acuérdate que fue cuando se dividió la selección y se llevaron una A para Copa Oro y la B se la llevaron para Copa América. Ah, sí. Que fue un ridículo monumental la participación de México deportiva. Y además, súmale, que tuvieron un ridículo también ahí del escándalo de las muchachonas. Sí, estaban a punto de echar a Atena. Al flaco Atena. Sí. En esa ocasión me dieron la oportunidad de seguir en el torneo de esperanzas de Tulón. Lo gana. Y como lo gana. Sí. Que fue Liborio, hasta Liborio Sánchez estaba ahí. Y luego tienen aquí el proceso de los Panamericanos que también ganan medalla y llegan como más embalados, ¿no? Pero realmente. Era un equipo que se conocía más. Ah, claro. Los Panamericanos los ganaron aquí en Guadalajara. Sí es cierto. Correcto. Yo me acuerdo que en esos Panamericanos compré un boleto de 30 pesos. Para la final sin saber, porque tú sabes que compras un boleto para la final sin saber quién va a pasar. Compré mis cuatro boletitos de 30 pesos y téngale que va llegando a la final México contra Argentina. Y que me toque la medalla. Y que me toque la medalla, pero mi boleto lo pude haber revendido en 800 pesos, porque aparte tenía como cabecera abajo. Pero no a la reventa. Pero di no a la reventa. Yo pude haber revendido mi boleto, pero no está bien. No está bien, chicos. Por eso no lo revendí. Y bueno, ya para cerrar el tema de Olímpicos, ya dijimos el tema de fútbol. ¿Creen que en el tema de atletismo o esta situación de la falta de apoyo sí vaya a verse muy drásticamente en el rendimiento del seleccionado o de la delegación tricolor? Yo creo que es así de fácil. Un equipo o una delegación que no cuenta con un apoyo día a día de sus atletas, no le puedes exigir o no puedes esperar que compita contra un Estados Unidos, contra un China, contra un Japón, contra cualquiera que me digas. Que tenga una buena preparación, que tenga un buen apoyo, que entrene en las condiciones debidas, que tenga sus entrenadores y que tenga la vida resuelta para que nada más se preocupe por entrenar y dar sus resultados. ¿Cuántas medallas crees que gane México? Uf, no, no me atrevería a decir un número, pero no sé, ¿cuatro medallas? Cuatro medallas. ¿Tú Miguel? Yo también me voy con de tres a cinco medallas. Y otra cosa, México también, con apoyo o sin apoyo, siempre ha sido un volado en Juegos Olímpicos. Entonces, ganan los que nunca nos vamos a esperar que ganen y quedan a deber los que tenemos esperanza. Los que en teoría ya tienen todo. Qué bueno. Que ahorita ya no hay, ¿no? No, ajá. Los clavados. Los clavados. Pero también a lo largo de la historia, digo, hemos tenido más sorpresas para bien, en algunos casos, que también hemos tenido a nuestros atletas, como hablábamos de Ana Guevara, como hablábamos de esta, la alterofilia. A lo mejor los del taekwondo fueron la más grande sorpresa porque ganaron oro y ni quién los conocía. Pero, ¿y el oro de Ana Guevara? ¿Cuál oro? Exactamente. ¡Ah! No, no, no. Tenías todas tus esperanzas en Ana Guevara y no hay oro. Pero no le puedes reprochar a Ana Guevara esa plata. La verdad, fue un carrerón. Es más, y yo me acuerdo ya para cerrar, Ana Guevara, ¿se acuerdan en ese relevo que remonta todo el mundo? No me acuerdo si fue en Brasil o fue en Londres. Fue en Londres. No, fue en los Centroamérica Panamericanos, en Colombia. No, 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 ¿no fueron olímpicos? No, no fueron olímpicos. Fue en Panamericanos, Centroamericanos o no lo recuerdo. Sí, yo me acuerdo que ya era su última carrera. Creo que ya estaba muy rica y nol. Que arranca los tres relevos mexicanos. Malía dando lástima, ya gateando. Creo que traían a Chayito ahí en el segundo relevo todavía. Y en eso ya en la última vuelta, que es cuando agarra a Ana Guevara el estafeta, le mete el foie, así lo último que le quedaba de aire de su carrera. Y téngale que va ganando. Y pues todos felices. Pues yo digo que vamos a ganar un par de medallas nada más. Vamos a ver ya más adelante cómo nos van a ganar con un par, pero bueno. Y pasamos a la siguiente parte del programa, que es la dinámica. Y estamos aquí en una buena y bonita dinámica una vez más. Vamos a tratar de adivinar. Ya en alguna ocasión habíamos hecho esto en un episodio. Y vamos a reciclar porque ya saben que el mundo ahorita no está para cosas. Vamos a tratar de adivinar qué jugador estamos hablando. Es como una adivina quién. Vamos a decir características. Cinco características del jugador cada quien. Y los otros dos tienen que adivinar. Y en esta ocasión vamos a hablar de... Cinco, yo tengo tres. Pues esperemos adivinar y si no se te tiene que ir ocurriendo a otra, carnal. Porque aquí se dijo que cinco. Y vamos a tratar de adivinar goleadores en final de Champions. Ok, jugadores que notaron gol en Champions. No, en final. Jugadores que notaron gol en final de Champions. Exactamente. Me faltó final. Lo dijiste muy bien. Ok. Vamos a comenzar. Que comience Miguel. Miguel. Porque la vez pasada creo que comenzamos nosotros. Está facilita, eh. Ok, pues vamos a ver si es cierto. Nací en Marsella en 1972. O sea, es francés. En el 72. Fíjate que facilita. En el 72 no es Zidane. Sí. Yo pensé que Zidane era Marruco. No, no, no. Yo creí que Zidane era de los 60. Estaba muy fácil. Estaba muy fácil. Las otras dos pistas eran debuté en el Cannes en 1989. Y mi ídolo futbolístico es Enzo Francescoli. ¿Y en qué año metió gol Zidane en una final? Ah, el año... Ah, chiquito. El Bayern Leverkus en 2004-2005. Para mí el mejor gol que he visto en una final de Champions. Este muchacho sí estudió puntos extra. Estas. Ahora voy yo con... ¿En qué año fue entonces? 2004-2005, si no mal recuerdo. Ok, va de la mía. Portugués. Cristiano Ronaldo. No. Ok. Este, segunda pista. Ah, caray. Aquí la tenía. Ok. Uno de sus equipos, el Chelsea. Deco. Ah, sí sabe. Ay, papá. Yo de saludo. ¿Y en dónde metió gol? ¿Y a quién le metió gol? Desde el Chelsea le metió gol al Manchester United en el 2007, ¿no fue esa? No, en el... ¿Metió gol con el Chelsea? Ah. No, es la final. No, metió gol jugando con el Porto. Ah, la... Al 3-0 que le ganó. Al 3-0 al Mónaco. Ah. Con Maurinho, en el 2002-2003. Ajá. No, entonces yo estaba muy para acá. Le atinaste porque dijiste Deco. Le atiné porque sabía que Deco jugó en el Chelsea. Por portugués. Y porque es portugués. Aunque es brasileño, naturalizado portugués. Ahora, la próxima no vamos a decir la nacionalidad para hacerlo más difícil. Ah, pues... Pero tú sí la traes ahorita. No, pues si no la tengo. Vamos con la última. Soy argentino. ¿Qué? Ok. Ok. Milito. ¡Ya, no manches, cállate! Güey, nomás... Siempre... Siempre me atinan a la primera. Esperan, ni siquiera se esperan. Ve, voy a decirlas porque las preparé mucho. Échale, pues. A ver, ¿a quién le metió? Debuté y me retiré con el mismo club. ¿El Inter de Milán? No, estás loco. Debuté y me retiré con el mismo club. No, no sé dónde jugó. Con el Racing. Les estoy dando datos para que se cultiven. Miguel no los dejó. Quedé campeón. En la Champions. Por eso. Con el Inter. Te anoté dos goles en una final. La final más aburrida. La de Mourinho al Bayern. La más insípida. Al Bayern. Por eso elegí esa final. Porque era la más insípida y nadie le iba a atinar. Y sí, fue contra el Bayern y lo dirigió Mourinho. ¿Esa era la otra? ¿Mourinho era la última pista? Sí. No, Mourinho y... Y no me acuerdo con la... Pero sí. Bueno, pues esta fue una edición más de Desayuno de Campeones. Esperamos que sigan aquí sintonizándonos para que no pierdan detalle de lo que es este bonito mundo deportivo. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ey, ey, ey. Antes de irte, dale like y comparte nuestro video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. No te pierdas de nuestras anécdotas dinámicas y quinielas que tenemos para ti. Sigue nuestras redes sociales. No te pierdas de nuestras anécdotas dinámicas y divillas.